¡Suscríbete! La primera procesión en Carbonero el Mayor. ¿Qué nos espera a lo largo de los próximos días en Carbonero el Mayor? Pues en Carbonero, como en el resto de los municipios o ciudades en España, pues celebra su Semana Santa con varias procesiones. Empezamos, como decía, con esta primera procesión, con el Domingo de Ramos, en la que la verdad no existe ninguna figura alegórica referente a esta procesión. Pero todos los vecinos del municipio salimos portando nuestros típicos ramos que son recogidos y nos los hacen entrega los cofrades, los cofrades de la cofradía de las cinco lladas que existen en Carbonero el Mayor. Es una procesión más o menos corta que es, primero es la procesión y a continuación tenemos la misa solemne. Y con esta empezamos el primer día, como he dicho, de procesión. La siguiente procesión que celebramos en Carbonero el Mayor es la procesión de Jueves Santo. Aunque los miembros de esta cofradía de las cinco lladas son los que se encargan de la custodia y la puesta a punto de todos los pasos durante todas las procesiones de Semana Santa, hay diferentes colectivos que se encargan de la ornamentación y el acompañamiento, como son los quintos, las quintas, la Cámara Agraria, la Junta Parroquial, la Cofradía del Sagrado Corazón y el Ayuntamiento. Con lo cual implica a muchos colectivos dentro del municipio para colaborar e intentar que esta procesión, la procesión de la carrera, que sale en seis pasos, que cada colectivo lleva y se encarga de los adornos de cada uno de sus pasos, hace que esta procesión sea la más larga y una de las más solemnes. La música la pone la banda municipal, acompañada por la Escuela de Tambores, con lo cual, como he dicho, es una procesión que implica muchísimos colectivos y de la que podemos percibir que está como muy acompañada. A continuación, el viernes, tenemos un vía crucis por la mañana, en la que sale solo una figura en el vía crucis, que se hace por el recorrido de varias calles dentro del municipio. Y el viernes, por la tarde, a la caída de la tarde, tenemos la siguiente procesión, que es la del santo entierro. Igual que los cofrades y las familias de los cofrades, en jueves santo tienen su cometido, en viernes santo su cometido es mayor. Los hijos de esos cofrades portean a hombros al Cristo yacente y sus hijas van ataviadas de traje negro, de teja y mantilla y acompañan a ese Cristo yacente. Aparte de ese Cristo yacente, sale la siguiente figura, es la piedad, y la siguiente es la virgen en su soledad. La música, en este caso, la ponen el grupo de duzainas y tambores, ataviados con la típica capa negra castellana, y la verdad que le dan un punto de solemnidad impresionante, y más tocando nuestro folclore, unas piezas acopladas a esta solemnidad, esta seriedad castellana del santo entierro. Y luego, por último, el domingo, la típica procesión del encuentro, el encuentro de Jesús con su madre. Salen dos figuras, una es Jesús resucitado y otra es la virgen, que en carbonero se llama la virgen caminera. Esta virgen va porteada por esos hijos de esos cofrades y acompañada, y en este caso la acompañan las hijas de los cofrades, pero ataviadas con el traje típico regional, que es el manteo y el mantón de Manila. La verdad que son unas procesiones cuyo recorrido no es muy extenso, son amenas para poderlas realizar tanto personas mayores como con niños, son procesiones que tienen muchísima afluencia, las figuras no son de unos grandes artistas como pueden ser en la capital, pero sí que son unas procesiones muy solemnes. No son muy largas, pero sí son muy solemnes, como viene siendo habitual en todo lo que se celebra dentro del municipio que va enfocado en el tema religioso. Son muchos colectivos los que nos has estado nombrando que van a participar en estas procesiones. Sí que se vuelca el pueblo con la Semana Santa en carbonero. Sí, yo creo que al verse implicado diferentes colectivos, diferentes números de personas, que integran esos colectivos, la gente acompaña. Es lógico y normal que acompañe a la persona que está implicada y que está celebrando y que está acompañando o que está custodiando la figura en cuestión, con lo cual sí que tiene muchísima afluencia. ¿Por qué cuántas cofradías encontramos en Carbonero? ¿Cuántas hay? Realmente para esta Semana Santa la cofradía principal es la cofradía que te he comentado antes, la de las cinco llagas, efectivamente. Luego existe otra cofradía que es la del Sagrado Corazón y la cofradía de las cinco llagas que te estoy comentando son los que se encargan de la puesta a punto de todos estos pasos que van a salir durante todos estos días, al igual que de la recogida de los ramos que nos entregan el domingo de ramos. Y realmente es los días más señalados y más importantes para todos estos cofrades que integran la cofradía que te estoy diciendo. Inevitable mirar al cielo en estos días. Parece que la previsión sí que va a ser buena, pero durante los últimos años sí que ha sido el gran enemigo. La verdad es que sí. Bueno, en Carbonero sí que hemos podido celebrar durante estos dos últimos años la procesión. Hubo una que hubo que aligerar porque sí que empezaba a caer, a chispear algo de lluvia, pero sí que las hemos podido celebrar. Creo que después de todo un año intentando preparar que todo salga bien, por los diferentes colectivos que te he comentado durante todos estos días, pues que menos que el tiempo nos respete y podamos salir en procesión. María Ángeles, muchísimas gracias por traernos de primera mano todo lo que nos va a esperar en la Semana Santa de Carbonero los próximos días. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre estáis invitados a acompañarnos y a disfrutar de esta Semana Santa dentro del municipio, incluido de toda nuestra gastronomía, que también es muy importante la gastronomía dentro de Semana Santa que se celebra en toda nuestra provincia, pero en Carbonero con especial peculiaridad, ¿no?, de todos los pinchos que se hacen respetando todos los temas religiosos, ¿no?, de la cuaresma, la resurrección, esas torrijas típicas, con lo cual quedan ustedes invitados para pasar todos estos días en Carbonero el Mayor. Muchísimas gracias María Ángeles. Y ustedes ya saben, la Semana Santa de Carbonero también tiene que ser un fijo en su calendario, en su próximo calendario y además, a partir de la gastronomía, nos tiene ganado también el estómago. Nosotros ahora nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con la programación de Cibimundi, que ya lo conocemos.